Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas que esperamos para el día de hoy. Lo más relevante es el huracán categoría 4 Hillary, que se encuentra en este momento frente a las costas de Jalisco, pero con desplazamiento al noroeste. Por otro lado, tenemos canales de baja presión que, en combinación con entrada de humedad favorecida por el huracán Hillary, estarán formando precipitación, principalmente en horas de la tarde, en buena parte del centro occidente de la República Mexicana, así como en la península de Baja California. Hacia el norte de la República Mexicana persiste el sistema anticiclónico, que estará favoreciendo temperaturas altas, sobre todo en la franja fronteriza del noroeste de México. El huracán Hillary categoría 4 tiene una circulación perfecta. Ya es un huracán mayor con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora. Se desplaza a razón de 20 kilómetros por hora al noroeste y se espera que en las próximas horas incluso pueda intensificarse un poco más. Los modelos de pronóstico nos indican que los mayores acumulados de precipitación estarán asociados a este huracán Hillary. Mientras tanto, en la región occidente de la República Mexicana, puntualmente podemos tener acumulados superiores a 30 milímetros en altos de Jalisco y también en la región norte del estado. Para el día de hoy, por la tarde, en la área metropolitana de Guadalajara, esperamos temperaturas entre 26 y 27 grados Celsius, algún chubasco o tormenta eléctrica de forma dispersa. La precipitación estará concentrada principalmente hacia los altos, hacia el norte del estado y también hacia la costa norte y zonas montañosas. Para el día de mañana, muy temprano, en la área metropolitana de Guadalajara, temperaturas mínimas entre 18 y 19 grados, cielo parcialmente nublado y alguna llovizna de forma dispersa, sobre todo en la porción norte del estado de Jalisco y hacia la zona costa.